¡Hola, hola! ¿Cómo están hermosas? Espero que estén muy bien. Estoy tan feliz de nuevo estar en un nuevo video. ¿De nuevo estar? De estar nuevamente en un nuevo video con ustedes. La verdad les quiero agradecer muchísimo porque ahora sí se está formando esta familia. Somos más de 800 ya. Espero que crezcamos mucho, mucho, mucho y que de verdad me dejen sus opiniones porque para mí es muy importante crecer en mi canal junto con ustedes porque por algo le dieron click a suscribirse y yo quiero saber qué es lo que les está gustando de este canal. De verdad espero que me dejen sus comentarios abajo y que se presenten para yo conocer un poquito más de ustedes. Cuando completemos los mil suscriptores, ¡ay los mil! Los mil suscriptores voy a estar haciendo ya vlogs y voy a hacer mi primer video presentándome para que ustedes conozcan más cosas sobre mí y pues espero yo conocer de ustedes también. Voy a hacer mi primer video presentándome para que ustedes conozcan más de mí y bueno vamos a comenzar. Este es otro tema pero quería agradecerles con todo mi corazón que se hayan suscrito a este canal y que estoy muy contenta porque nunca me imaginé que para mí tantas personas les gustara lo que hago y pues espero no defraudarlos y seguir creciendo junto con ustedes. Y bueno vamos a comenzar este nuevo video. Como pueden ver aquí arriba se trata de mi guirnalda, se los voy a mostrar por si no la alcanzan a ver, de esta guirnalda que yo hice, que es esta línea que adorna tu sala o tu comedor. Y bueno yo se las voy a enseñar a hacer aquí con muy bajo presupuesto y la verdad es que muy facilísimo y con ayuda de tus bebés. Espero que les guste mucho, que lo disfruten y lo hagan. ¡Feliz navidad mis amores! Esto es lo que vamos a ocupar. Aquí como pueden ver tengo estos cuatro paquetes que es como para rellenar nuestro árbol o para hacer coronas y compré cuatro paquetitos de esos. Compré también cualquier decoración que ustedes quieran como esta, que es tipo así como en línea y este que es un listón, lo que ustedes gusten para decorarlo. Estas que no recuerdo cómo se llaman, de nochebuenas, estas nochebuenas. Compré nada más un paquetito, creo que vienen seis o cinco y compré estos también del dólar, están hermosísimos, me los encontré, nunca los había visto y voy a ocupar dos de esos. Compré estos que huelen a canela, compré dos paquetes, o sea seis en total y por supuesto mis esferas. Y pues esto es lo que vamos a ocupar, recuerden que es lo que ustedes gustan ponerle, así es de que yo les voy a dar esta idea y vamos a comenzar. Entonces fíjense lo que vamos a hacer, aquí tenemos dos, no las muevan, y vamos a empezar a cruzarlas así, aquí les pedí a mis ayudantes que me ayudaran porque está larga y la vamos a empezar a cruzar nada más así para que se vea más gordita. Si Leo quiere salir en el video, agáchate Leo, saluda. Y voy a empezar a cruzar así toda la guitarra. Diles hola. ¡Gracias! 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 Entonces póngale que así está toda trenzada, aquí está toda trenzada y la vamos a mantener acá a un ladito, así, y la otra la voy a trenzar igual por separado. Entonces vamos a fijarla así, para fijarla así para que no se nos desenrolle y aquí está una más gruesa, vamos a vamos a hacer la otra. Vamos a entrelazar ahora las dos que tenemos ahora entre sí, así, para que se vea todavía más gruesa nuestra guirnalda, así. Entonces vean, se va a ver más gruesa, entrelácenla como más, este, más flojita, ya después la podemos abrir, pero vamos a entrelazarla más flojita, como pueden ver. Aquí está. Y de aquí chéquense lo que vamos a hacer, chicos. Y con esto vamos a comenzar como a extender un poquito nuestra guirnalda, para que se vea un poquito con más volumen. No importa que no les haya quedado bien tejida, pueden ir enrollándola, ya que tiene este alambre que permite, este, mucha flexibilidad al momento de volverla a, este, a moldear. Y como pueden ver, aquí voy a empezar a centrar. Yo aquí centré mi, esta, esta decoración la centré, así es de que quedó en los, en las orillas quedó como vacío, pero no importa porque ahí le voy a poner otra decoración, esta, que voy a comenzar a ponerla en las esquinas para que no se vea solo, porque como les digo, este, el listón este que puse primero, lo centré y no estaba del mismo largo que mi guirnalda, así es de que decidí poner esta en las orillas. Como pueden ver, esta también tiene alambre, así es de que es muy fácil de, de atorar con nuestra base de la guirnalda. Y así es como fui acomodando todo para que al momento de colgarla no se te venga la decoración. Aquí ya quedó. Y como pueden ver, así es como me quedó de los dos extremos. Y como pueden ver, este, yo había comprado cinco y eso es lo que me está sobrando para el centro de mesa que les, también les voy a dejar abajo el link que hice. Y aquí voy a colocar mi listón. Y como pueden ver, lo estoy empezando de donde empecé el primero, que era dorado, porque viene del mismo tamaño, así es de que no me va a alcanzar en todo, en toda mi guirnalda. Y aquí estoy tratando de acomodar, meto por en medio y saco del otro extremo, pero que se vea más como al frente de mi guirnalda, lo que va a ser hacia afuera. Y aquí estoy comenzando a pegar toda mi decoración. Como pueden ver, yo primero coloqué los objetos en donde yo creía que se iban a ver bien y los distribuí en mi guirnalda y ya después empecé a fijarlo todo con silicón caliente. Y es la verdad súper facilísimo y rapidísimo, la verdad, chicas. Espero que sí lo intenten. Hay unos que hacían con monitos como de tela. Ahí se ven hermosos con los Santa Claus que yo voy a poner en mi árbol de Navidad. Y también la verdad es que se veían hermosos. Aquí estoy empezando a atorar mis luces. Como pueden ver, yo tenía estas luces que son de cascada. Así es de que primero empecé a colocarlas y a colgarlas sobre la guía nada más para ver cómo se veía con las luces colgando. Y así es como se veía. Ustedes de antemano así la pueden dejar. Pero yo decidí mejor meter estos cables en toda la guirnalda para que mi guirnalda brille y no queden colgando las luces. Pero en sí, así la pueden dejar. Así también se ve bonita. Pero yo decidí meter todas las luces entre mi guirnalda. Aquí ya no importa que se vea la línea, chicas. Al momento de prenderlo ustedes van a ver que se ve realmente hermosa. Y bueno, espero que les haya gustado mucho mi video de verdad. Les doy nuevamente las gracias por todo su apoyo. Y pues, si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Cuídenseme mucho. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse.